Que muchas gracias a Tuli, a Oki y a Luzra, que un pequeño botón puede cambiar mucho y que ojalá algún día pues esté arriba, que ustedes son un gran ejemplo de estar abajo y arriba. A lo mejor no los conocía, pero la comunidad que me trajeron y que me están compartiendo esos momentos, su comunidad aquí, es increíble. Y pues de que la neta muchas gracias por este regalo de cumpleaños y nada más que decir. ¡Artur, te quiero! ¡Oye, era pinche mexicano, güey, que joteamos el otro día a la verga! Qué bien, qué bien. Uy, 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 uy. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Carvalho. ¿Está Firol? Bueno, espera. Eh, clave, Arthur. Nos, hosteamos el otro día, tenía cinco viewers. Creo que se le cayó el stream, ¿no? Sí, se le ripió. Qué paja que te hosteen y que se te caiga el stream, amigo. No sé, no puedo. No tengo nada que decir. Guardadela, ¿no? ¡Loki! ¿Qué onda? ¡Corta! ¡Corta! Amiga, habíamos salido al boliche a las 6 de la mañana. Me encanta Artur reaccionando y conociéndote. Amiga, tenía que hacer un video, tipo, presentándome, ¿entendés? A la comunidad. Presentándome yo a la comunidad, digamos. Y mirar que yo soy un frisura. Sí, amiguito, lo que yo ya vi eso. El loquito es de verdad fachero. Siempre. Siempre sigo fachero, güey. No le digas nada al loquito. ¡Claro el arte, amigo! Así me caí cuando me partí los dientes. Así, güey. Pero sin los brazos, güey. De frente. O sea, no vas a... No, sin los brazos, güey. Amigo, los mexicanos, yo quiero tener... Yo quiero tener un mejor amigo mexicano. Amigo, yo tengo una amiga que es muy cercana a mí. Es que hablan épico, amigo. Ah, ¿viste? Tiraste en el celular, en el chico. Pensé en todo el tiempo que perdí como... No, 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 no. Este es uno de la ARMY, de la CEA. Este es enorme, amigo. ¿Qué les pasa con mi chico a ustedes? Envidiosos. Mucho carchirrichi. En el brazo de Masi. Mucho carchirrichi. Hacé fuerza. No, es que está loco. En el brazo de Juanjo. Amigo bueno problema. Te vas a quedar una policiada de tío. No, tranquilo. Es que amiga Masi te da una piña y te mata. Yo creo que posta te deja de respirar. Porque la evento HyperX, menos que me corta un poco el daño. Pero bueno. Pero bueno, yo ya tengo 130 horas clavadas. Tuván quiero que entiendan que si ven que prendí la cámara y ni siquiera estoy, estoy haciendo horas. Y si me duermo una siesta. Quiero decir que Koku fue uno de los únicos que corté... O sea, fue uno de los únicos que me bancó en mi decisión de hacer hoy en el encubierto. Tipo, él fue el único que vio que... Y no tengo nada. O sea, no, no, no. Pero... O sea, él se dio cuenta que yo... O sea, a ver. Yo cuando tenía que hacer Free Fire, yo tranquilamente podía jugar a Free Fire. Lo pagaban. Y listo. Tiempo. Claro. Pero yo hacía ir en el encubierto para seguir creciendo como persona y como streamer. Y para seguir creciendo en la comunidad y todo. Y tipo, hay mucha gente que me lo reprochaba eso. Entendés. Claro. Y él fue una de las únicas personas que me dijo... Es que se dio cuenta tu... Es que se dio cuenta tu... Que se dio cuenta lo que realmente yo quería hacer haciendo eso, digamos. Y me dijo que me bancaba haciéndolo ir en el encubierto. Porque al fin y al cabo era eso, digamos. Era... ¿Para crecer? Era para seguir creciendo y tipo... Y seguir subiendo. Y tipo, no quedarme en jugar a Free Fire y ganar la plata y ya está. Estoy re picada. Una quise. No era propósito. Lo digo, casi me hecha. Tartita. No. No. ¿Cómo no vas a poner el seno? Caigo. Estoy re picada. Una quise. No era propósito. Lo digo, casi me hecha. Tartita. No. Estoy jodiendo. Cortá la transmisión. Estás en una parte privada. La tenés que cortar. De buena. Si vamos de afuera. Bueno. No, no. Igual te quiero decir algo. No, no. Igual te quiero decir algo. Cortá la transmisión. No, no. Yo la llevo. No. 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 Vos no estuviste en ese stream. Vos estabas arriba. Amiga. Brunencher con Lugra Hicieron una guerra No, no, pero eso fue lo de menos Hicieron una guerra de sabora Se tiraron entre ellos Se tiraron sabora, se tiraron gaseosa Se tiraron agua Brunencher, tipo, o sea Amigo, o sea, se estuvieron dando todo el tiempo ¿Entendés? Porque era como que estaban peleando por mí Y bueno, en un momento subí Y nada, me hicieron todo eso Los hijos de mil putas Te la ponen así Y un culo Onda, con estos pantalones parece que tenés Atributos físicos muy picantes ¿Entendés? Así que nada, si nos ven con esos pantalones Porque queríamos Queríamos lucrar Lucrar Queríamos que nos Miren la chota ¿Qué hijo, hijo, mi nombre? Estoy recontento ¿Qué es lo que te va a hacer? 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 Muy bueno lo que haces, brother Me gusta mucho tu stream, amigo Gracias, hermano ¿Te estabas viendo? ¿Qué? ¿Nos sacamos una foto? No, 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 tampoco parás Que te crees que suave No, tampoco con la foto Pero está bueno lo que haces mi rey Gracias, rey Gracias, señor El Ferrero soñando con mi Ferrari No salí del hielo, piden fotos en el party Uno se creció tu vida, buena vivo en Rally Me pego a los 20 con un Rolex en Miami No sé dónde, mi corazón esconde Baby quiero más te espero, me voy a ir un desorden No te importes, ya no me respondes Me cuesta que ahora me sé que no me corresponde Bridget, D&P, suena el ring del phone Si no vi, no crees, salimos los todos al pro Baby, kiss me, antes que se vaya el sol Digo, flexi, aunque ya perdí el control de mí Me tiró, me tiró, me tiró Me tiró, no me tiró Otra noche triste, tal vez sea el fin Si ya me perdiste, mejor así Muy bueno, muy bueno No te pruebo tan lejos y sé que lo nuestro nunca fue perfecto Y tal vez el camino Muy bueno Tengo un par de temas de tortillas que me pasó Que están totalmente archi, re contra, re mil, re contra, épicos, amigo Muy bueno Es muy bad clip Es muy bueno Bueno, y pará, ¿y qué más? ¿Bruno y Franco van a estar nominados? Es muy probable Como dupla del año es muy probable Mejor outfit del evento Es buena la vez Se me acaba de romper el ano en mil millones de pedazos, amigo Estaba viendo, ¿viste? Como que ya me lo habían pasado varias veces el clip y digo, bueno No sé si abrirlo porque, bueno No sé por qué Lo primero que hacía antes de saludarme Me lavaba la cabeza Yo era pulso, amigo Me entraba la pelotita Pasaba por acá María, ahí viene Facundo Prende el agua caliente Tendremos que lavarle la cabeza Dios mío, de nuevo no Te dije que le digas que no venga Amigo, John C. es muy gracioso O sea, John C. antes de ser Corte, antes de Pegarse tan sarpón la música Tipo, él era Tipo, con Xanax Como que hacían videos de humor Tipo, o sea Como que, o sea El vaguito Pota Le cabe, o sea Es humorista el vaguaje También, ¿entendés? Tipo, tiene Es muy gracioso, John C. Es muy gracioso Tiene alto Tiene, creo que la historia destacada El Xanax A ver si la sigues teniendo Yo me cagaba de risa Con los videos de ellos Pero haz una bocha Le estoy hablando Ya no lo hacen Hace una banda ¿Cómo se llama el Xanax? Amigo, lo escucho Mucha glora Bueno, ya está No encuentro Y yo quiero comerte Donde no se ve Donde no se ve Lo sé bien Cuando tú ni me miraba Yo quería conocerte Los ojos no mienten Dios sin ganas de perderte Y tú pensando en el que se enamora Pierde Y tú tan fin y yo tan flamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!